Mira, que no sabéis, les quería contar una cosa que me pasó el otro día. Estoy en el aeropuerto, estaba esperando que saliera el avión y tal, el avión se retrasó un poco, nada, cogí el teléfono y me puse a mirar el Instagram. Pongo a mirar el Instagram y de pronto me encuentro con esto. José Marrero, José Marrero oficial, oficial, en Tailandia. Y yo dije, ¿y cuándo se fuiste a Tailandia? Que yo no me enteré. Perdona, perdona, perdona que me metas. José Marrero en Tailandia. Sí, pero que esto es su página oficial de José Marrero, de verdad. ¿Y de dónde habrá sacado el sombrero ese? Es que no sé, no tengo ni idea. ¿Y cómo fue a Tailandia? Es que no tengo ni idea, no, pero espérate que lo bueno viene ahora. Que resulta que me pongo a mirar el Instagram y de pronto me encuentro otra foto, que es esta. ¿Un barco? No, 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 ¿cómo que un barco? Su barco. Su barco. ¿Que él tiene barco? Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero es que nada, sigo mirando el Instagram y veo que la semana siguiente el tipo publica otra foto en la pared rosada esta, en el muro rosado este de Los Ángeles, ¿saben cuál les digo? Y pone, mira, mira, esto fue una semana después. ¿En Los Ángeles? Sí, sí, en Los Ángeles. Pero ¿cómo se fue de viaje a Los Ángeles? Si está todo el rato esperando ahí a que tú le des paso y comiendo que no para de comer, Eloisa. Es que te lo juro que no tengo ni idea, pero te prometo, te prometo y les prometo a todos que yo esto lo voy a investigar, lo voy a investigar, no se lo voy a preguntar a él, porque si no... No, 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 llámalo, llámalo, llámalo que quiero saber de dónde saca él para tanto viaje. No, 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 José, no de verdad, quiero saber de dónde saca para tanto viaje. No, no, no lo voy a preguntar, no lo voy a preguntar a él, José, porque si no, luego se emociona, se cree que lo está llamando a pasar un reportaje de los suyos. No, no, prefiero no preguntarle. Eloisa, perdona. Pueden coger las fotos, si quieren aplaudir. Vaya, vaya, a ver. ¿Ves tú? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pueden coger las fotos. Pueden entrar un poco más aquí que no muerdo. Que quieran, pero si van a ponerla, José Marrero Oficial que se vea un poquito más grande, porque a lo mejor hay gente que me quiere seguir y no se ve bien la cuenta. Claro que sí, perdona, discúlpame, que fallo, que boba, de verdad. Nada, y otra cosa, una buena noticia. Sí. Una buena noticia, si quieres me puedes dar paso, porque esta semana, y esto te lo digo con el corazón en la mano, o la mano en el corazón. No hice reportaje. Ah, ¿que no hiciste reportaje? No. O sea, que esta semana no tienes ningún homenaje de estos, de los tuyos. No, no, es que no me dio tiempo. Claro, con tanto viaje. Claro. ¿Y tú cómo fuiste a Tailandia? En avión, José Pedro, ¿cómo voy a ir? ¿Vas a ir en barco? Eso es una eternidad, ¿eh? No, no. Quita, quita, y luego tienes que coger un montón de guagua. ¿Que cómo conseguiste el viaje, Mamerto? Ah, eso fue un tour operador que me lo regaló. No, es que soy influencia. Eso me regalan porque les interesa que me saque fotos y esas cosas. Claro, que le regalaron el viaje y por eso no hizo el reportaje, claro. No, no hice el reportaje porque hice un conjunto de exclusivas. ¿Qué? Mira, mira, mira. ¿Qué? Yo me voy, yo paso. No, te entiendo perfectamente, José. No te vayas, José Pedro, que es interesante. ¿Qué va? ¿Qué? Quita, quita, quita. Bueno, Eloísa. Son un conjunto de exclusivas. Claro. Muy pequeñitas y vale la pena verlas, de verdad, ¿eh? No, no, de verdad que no me interesa, de verdad. ¿No? Que no, 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 no quiero verlo. Ay, pues Eloísa, grabé un perrito pensando en ti. No sé si pueden poner el principio nada más del reportaje en la pantalla. Mira, 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 mira qué cosa más bonita. El perro. Tranquilo. Tú no me digas, ¿eh? Es el único perro del mundo que tiene comportamientos, escucha bien, extremadamente humanos. ¿Comportamientos extremadamente humanos? ¿Qué es eso? Te lo juro, eso tienes que verlo. Es alucinante, ¿eh? Parece una persona. Dura segundos nada más, ¿eh? Yo que soy media boba, también les digo. Ya yo solo con esto del perrito ya me conquisto, así que venga. ¿En serio? Bueno, pues ahí les dejo un conjunto de exclusivas que además es un adelanto un poco de los temas en los que estoy trabajando para el año que viene. No, yo te lo explico ahora. ¡Dentro vídeo! Es que... Como saben, Estados Unidos está investigando si el coronavirus escapó por accidente de un laboratorio en Wuhan. Pero, para sorpresa de muchos, esas investigaciones han traído a los americanos hasta los altos de Aragua. ¿Qué dices? ¿Que el virus ha salido de aquí? Ni hablar. Así es que había tantos americanos desde el pueblo. Con todo el vino que hay aquí, y la parra. Marcelo, tú eres periodista. ¿Qué crees que ha traído hasta aquí a los americanos? Mira, José, una de las teorías que los americanos tienen es que no fue un murciélago, sino un cernícalo de aquí, de los altos de Aragua. ¿Pero quién se comió un cernícalo? No, 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 no. Un cernícalo que estaba volando, vio un ratón, se lanzó en picado, se confundió, pasaba a Miguel Bolsé y se le agarró la nariz de Miguel Bolsé. Eso no fue un ataque normal. Y tuvo que coger a Miguel y darle un bocado en el ala, para que el cernícalo lo sueltara. ¿Conocía al cernícalo? Yo creo que no lo conocía. No sé ni quién es. La verdad, no es mi problema. Después de 27 años de búsqueda intensa, Juan se ha convertido en la primera persona que ha encontrado oro en Canarias. Oye, Juan, muchísimas felicidades. Ahora cambiará tu estilo de vida. Hola, muchas gracias. Después de 27 años, pues tienes su recompensa buscando el día y noche. Gracias a Dios. Así se busca, así se encuentra. Así se encuentra el oro. Porque luego se encuentra en todos lados. En ríos, en richuelos, en barrancos y en la playa, obviamente. Voy cerniendo así y ya va saliendo para arriba. El oro va saliendo. Para que tiene bastante paciencia y échale ahora. Él me decía siempre, papá, déjame que yo siempre encuentro y hasta lo encontró. ¿La gente no confiaba en ti? No, 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 para nada. No, no confiaba porque no, aquí oro no, y al final pues mira. Pero estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Porque con el oro que yo he conseguido, a ver este pelo, a la boca, a todos ellos. ¿Me enseñas el oro que... Sí, por favor. Ah, ¿lo tienes aquí? Lo tengo aquí, sí, sí. A ver. Pero esto es un charsillito, ¿no? No, 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 no. No, tiene forma, es una pepita, pero tiene forma de pendiente, pero no es un pendiente. No sé, yo juraría que es un pendiente. Tiene forma de pendiente, pero no es un pendiente. ¿Y qué es? Es una pepita de oro. ¿Y es de oro? Es de oro, auténtico. ¿Sí? Sí, la encontré aquí. Si hay una canaria que merece un homenaje, esa es Marisa Brisa del Mar, la única figura de la ópera que ha llevado nuestro nombre por todo el planeta. Pues sí, sin ser presumida, porque ha estado la ópera de Milán, la de Viena, Nueva York, y también estuvo haciendo una ópera en Taquiquistán, en los cinco continentes. Pero a Marisa Brisa del Mar hay algo que la caracteriza. Mi agudo. Tengo un agudo que soy capaz de romper una copa, fíjate. Pues Marisa, hemos traído una copa para que usted demuestre su agudo. ¿Qué le parece? Sí, señor, sí, lo voy a demostrar. ¿Qué le parece? Que sea impresionante, ¿eh? Y este lo regalo. ¿Y el perro? ¿El perro? ¿Dónde está el perro? Porque yo lo que quería era ver el perro. Ah, ¿sólo el perro? Sí, el perro. Pues tenía que haberme lo explicado mejor, no hubiésemos ahorrado esto. Pero venía ya. Ah, ya, ¿seguro? Segurísimo. ¿En serio? Mira, 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 míralo. Pancrasia asegura que su perro parece tener comportamientos humanos. Totalmente. ¿Cuándo te das cuenta tú que tiene comportamientos humanos? Pues un día que llego y me tenía preparado unos espaguetis. ¿Él te preparó los espaguetis? Sí. ¿Con su copa de vino también? Todo, todo. Y me encontré, me hice una panacota. Me vas a perdonar, pero es que creo que he ido al baño, ¿eh? ¿Y él cierra su puerta y todo? Sí, 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 a la gusta está tranquilito. Y sus cosas sentadas y que no me molestan a nadie. ¿La cisterna la tiró hoy? Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué crees que tu perro tiene esta actitud? Por el nombre. Tique. ¿En la posición es un nombre de humano y a lo mejor...? Sí. Para conducir, sí, le toca ayudar yo a ir a la puerta. Ah, porque conduce también. Sí, sí, sí. A mí me viene de maravilla porque yo no tengo carnet. Le llevo todo para todos lados. ¿Pero llega al hospital y todo? Sí, 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 sí. ¡Adiós, Kike, no vengas tarde! ¿A dónde va? ¿A que hace música? Hay animales que nos dejan con la boca abierta, como los de Faustino, un científico que ha hecho increíbles descubrimientos. Sí, sí, es una cosa de loco. ¿Qué han descubierto? Pues que gracias al cochino negro, si le damos un poquito de alpiste, te sale una mata de pelo rubia de loco. ¿Pero cómo descubrieron eso ustedes? Porque tenemos un cochino que solo come alpiste. ¿Y tiene el pelo rubio? Claro, a ver, tiene una mata de pelo... Oye, enséñame eso, Faustino, por favor. Oye, ¿me sale una mata de pelo rubia o...? Sí, sí, además se vuelve todo un poco tontito, se viene arriba, presumido y demás. Sí, 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 se lo puede hacer. ¿Le cortan las puntas a ustedes? Se los corta el señor que tenemos, el cuidador, el le corta, le echa las mechas de vez en cuando y demás y lo que la cochina le va pidiendo, él se lo va a hacer. Como han podido comprobar, mis ganas de informar no cesan. De verdad, si pudiera subirme el sueldo yo a mí mismo lo haría por la increíble labor que estoy haciendo. Desde el lugar de la noticia se despide José Marrero para En Otra Clave. Antes me pareció escucharte decir que nos ibas a hablar esta noche de algunas cosas que tienes preparadas ya para la próxima... Sí, son ideas en las que estoy trabajando para la temporada que viene así... Ya. Ideas. Ya, claro, ideas, claro que sí. ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! Ya te enfadaste. No, no me enfadé, no me enfadé. Lo que pasa es que yo te quería decir una cosa antes, pero que me liaste con lo del perro porque es que me engatusa con esas cosas. ¿Qué cosa me ibas a decir? José, eso del Instagram tuyo, del Instagram oficial de José Marrero... ¿De José Marrero oficial? José Marrero oficial, eso, lo de las fotos. ¿Eso de las fotos es una cosa real? ¿Todas esas fotos son reales o son una mentira, una patraña de las tuyas? Claro que son reales, lo hice. De mis viajes, de cuando salgo a navegar en mi barco, de cuando me voy en hoteles, no sé. Lo que sepas es que voy a investigar, voy a investigar, José Marrero. Y como no sean reales las fotos, tú la próxima temporada no vuelves a pisar a un teatro como lo hice que me llame. Bueno, tampoco hace falta que investigues. Y te doy mi palabra de que son reales. Y yo te doy mi palabra de que como no sean reales, no pisas el escenario de nuevo. A ver si, a ver si, esto con todos los respetos, ¿eh? A ver. Si vas a estar enfadada porque estoy tocando los mismos números de seguidores que tú. ¿Perdona? En pocos meses que... O sea, la idea que tengo es que la semana que viene tener un poquito más que tú. Por eso les voy a pedir ayuda. José Marrero Oficial. Es un click nada más, no cuesta nada. José Marrero Oficial, ya, venga. A seguir a José Marrero Oficial. Todavía no me estás siguiendo. Y recuerda que te estoy vigilando. ¿Tú crees que es cómodo venir a trabajar así? ¿A qué presión tan grande, José Marrero? ¡Yo!